¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en Mario más Ravid. Estoy aquí en el juego, iniciándolo porque he estado jugando un poquito a otras cosas, Pokémon Unite y alguna que otra cosa en Mario Kart y tal. Estoy al 62% de complementación de esto. Estoy en el Premium 3, en el primer piso. ¿Se escucha un poquito alto? ¿Puede ser? No, no sé. Espero que no os atoréis, pero bueno. Vamos para allá. A ver si... Va a ser un vídeo cortito porque estamos iniciando la fase Premium 3, el nivel 3 de Premium. Así que nada. Si son muy fáciles dos niveles y ya está. No puedo conseguir ninguno, pues vamos a ir por el lado izquierdo, más complicado. Y conseguimos dos Primas de Oro, que la verdad no los estoy usando. Debería hacerlo, la verdad. Pero creo que no lo he usado ni una vez en mis personajes. Debería. Creo que tengo que empezar a cambiar un poco de personajes, que al final siempre estoy usando las mismas estrategias y todo eso. Pero bueno. Ah, se escuchaba un poco alto porque tenía esto raro. Vale. Eh... Vamos a usar a estos para ir rapidito. ¿Qué...? ¿Este qué es? ¿El de llamar? ¿Por qué no me funciona el botón L? ¿Ahora? ¡Ostras, chaval! No me funcionaba esto, ¿eh? A ver, vamos a... Y no atraigo a ninguno de estos. Me hubiese gustado. Podría a lo mejor saltar... Salto con Luigi. Aquí, lo máximo posible. Para atraer todos y con Bowser. Incluso puedo seguir un poquito más. Y con Bowser, que les explote. ¿Y si aquí? ¿Aquí les cojo? No, no les cojo. Aquí. Pues vamos a atraer a estos. Bueno. Tengo que hacer esto. Al final, algo que no quería. ¡Qué mala pata, tío! 0% aquel de allí. Pues vamos a darle... Si le doy a... A ver, me puedo quedar aquí protegido. No puedo darle al cubo. Debería poder darle al cubo. Aquí, al cubo. Explota esos dos. Con esta rabid. Me voy a proteger y... A ver. Con Bowser es que me interesa... Me interesa... Uf, me interesan muchas cosas con Bowser, ¿eh? Porque con los mechas... Si los mechas fuesen... Aquí está. Los mechas van a por estos... No, tío. Otra vez. No. Ya me pasó otra vez. No sé si lo recordáis. Con los mechas no puedo a veces... Usarlos. Porque me resetea la explosión. No sé qué leches pasa. Ya me ha pasado en otra ocasión. Así que el vídeo va a ser solo el primer nivel. Lo siento, chicos. Pero bueno. Son cosas que pasan. Cosas del directo. Voy a pararlo un momento. La grabación. Y ya estoy aquí, chicos. He hecho lo mismo. Sí que me he podido usar los mechas. ¿Vale? Los mechas. O como lechas queráis que les llame. ¿Vale? Y he agrupado con... Con este. Con Luigi. Entonces. Punto primero. Vamos a... Disparar con este. Y mato a todo... Todo ese grupo. ¿Vale? Y ya... Unos enemigos que me quito del medio. No me lo puedo creer. Me quedo... Esto no me he dado cuenta. Activamos. Mirada de acero. Y... No puedo. Soy bobo. Y no puedo disparar. A donde quería disparar. Así que sacamos el lobrador. Los mechas me interesaban. Porque le quitaba la protección. Y así que el lobrador también... Tiene... Opción de matarme a uno de esos. Y listo. Y con esta... Pichurra. Pues... Vamos a... A disparar... A este. Porque a este no puedo. Pues a este. Vale. No me queda nada más por usar. Así que vamos a continuar. Para vosotros. Vamos por el minuto cinco. Pero por desgracia para mí... Ha pasado más tiempo. Entonces... Tengo que calcular bien el tiempo... Porque me tengo que marchar. Ostras. Que la vida... Claro. La vida es la que es. Estoy en... No, me van a matar a Luigi. Soy bobo. No me matan a Luigi, pero de... De milagro. Con esta... Vamos a curar a Luigi. Curación del 20% solo, eh. No son las sanadoras. Literal. Vale. Vamos a... Curar más al... No tengo lo del salto... No tengo lo del salto este... Guachi, ¿no? De curación. No. No pasa nada. No pasa nada. Vale. Pues si no pasa nada, no pasa nada. Venga. Uh. Tranquila. Vale. Con Luigi. Con Bowser debería matar a todos estos. Aquí daño a todos estos. Pero... ¿Esto qué hace? Una vez activada, regenera sus... Al comienzo de... Decae... 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 A ver. Debería matar a todos esos... Para que me dejasen en paz. La verdad. No mato a todos, pero... Mato a unos cuantos. Si me quedo aquí... ¿Me protejo con el... Ojo? ¿Qué pasa? A 0% porque, claro... No lo entiende como... Perfección. Estoy yendo... Ahí... No les mato a todos, tío. Qué mala pata. Bueno. Críticos. Bien. ¿Vale? Con Luigi... ¿Qué hago con Luigi? Vamos a ver un momento. Hay dos ahí escondidos... Y hay otro ahí detrás. Así que... Voy a hacer el salto... Tratando de ocultarme de esos dos... Que me pueden disparar por ahí. Y... Ostras... Que pensé que me caía afuera. Estos dos es que no sé cuánto se pueden mover. No le llega. Vamos a matar a este... Yo creo. A ver. Vamos a cambiar. Con esta es donde puedo atacar. Y con Bowser... Ya... Ya está disparado. Así que nada. Con esta... ¡Qué pena! ¡Qué pena, tío! Que no puedo darle al de arriba. Pues le voy a dar a esta. A este ojo de aquí. Con Bowser. Me voy a activar esto. Por si ahora es un... Matata. Y con Luigi. No le doy. Qué pena. A ver. Pesado. Este. Y... Ya estaría. Turno del enemigo. Matagan a Luigi. Me lo matan. Y el otro llega a atacarle. No llega a atacarle. Menos mal. Ah, pero ese sí, ¿no? No. Uy, qué bien. A ver. A Luigi tengo que sacarlo de aquí. Eso lo sabe... Todo el mundo. Y como ataca desde lejos... Pues vamos a ello. ¿Y a dónde lo llevo? ¡Wiii! Lo voy a llevar por aquí. Y desde aquí... No le da, ¿verdad? Cero por ciento. Cero por ciento. Sí. Desde aquí... Sí que puedo darle a ese. Con Bowser puedo saltar... Y ponerme ahí arriba. Así que vamos a traer... A la Rabbit... A donde pueda saltar Bowser. Aquí. Y vamos por aquí arriba. Hacemos acelerón. Y daño... No daño a ese. Qué pena. Mato a uno aquí. Y desde aquí protegido... No daño a eso. Qué pena, tío. Pues nada, mato a este de aquí. Y con esta... Puedo protegerme aquí... Y matar a estos dos. Y ahora encima el otro de allí... Se queda con Claude. Vale. Pues creo que es buen turno. Esperemos que no me maten a Luigi. Va por Luigi. Va por Luigi. Me cago en la mar. Me queda solo este... Así que nada. Y terminamos. Y terminamos. Hombre... Lo ideal sería subir ahí arriba... Pero... Tal y donde tengo los personajes... No puedo. Lo ideal sería subir ahí arriba, tío. Y listo. Bueno... Pues... Trece minutitos. Llevo aquí dieciséis y medio. Más o menos. Trece minutitos de vídeo. Un poquito más. He perdido ahí tres minutos con el reinicio de... Más o menos del juego. Tres, cuatro minutos. Y nada. Hasta aquí el inicio del modo Premium 3. El siguiente... Vamos a Edge. Que tengo aquí a mi amiguita. Que siempre me escribe Juanita. Con ganas de que coja Edge. Así que no lo dudéis. Vamos a ir por el lado izquierdo. Vamos a desbloquear el personaje. Y nada chicos. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.